¿Qué tal mis amigos de Fonearte, YouTube, Facebook, Twitter? ¿Cómo están el día de hoy? Y bueno, pues aquí les traigo un video para que todos sepan cómo regresar a la versión 6.1.3 o la versión 6.1.4 en su dispositivo si tienen la versión IOS 7 Beta 1. Si tú tienes esta versión y tú quieres restaurar, este video te va a servir para eso. Esto, recordar que si ustedes tienen la versión 7.0 y no actualizan a la Beta 2 en caso que sean desarrolladores, para los usuarios normales que no son desarrolladores, yo creo que la Beta 2 no se va a poder instalar ya que Apple se va a dar cuenta de que muchos usuarios están ejecutando la versión IOS 7.0 sin ser desarrollador y les puede bloquear su dispositivo. Entonces, para la Beta 2 es muy probable que no se pueda instalar la IOS 7 si no tienes cuenta como desarrollador en Apple. Y bueno, para restaurar nuestro dispositivo y regresar a una versión anterior, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la versión ya sea 6.1.3 o la versión 6.1.4 para el iPhone 5. Una vez que la tengan descargada, vamos a conectar nuestro dispositivo, ya sea un iPhone, iPod Touch y vamos a ponerlo en modo DFU para que podamos regresar sin ningún tipo de problema. Yo voy a pausar el video aquí y regreso apenas tenga mi iPhone 4S en modo de recuperación. Ya regreso. Amigos, aquí una vez más regreso. Creo que me demoró un poquitico porque me salió mal el modo DFU, pero bueno, aquí estamos de regreso. Y como pueden apreciar a ver, el iTunes ha detectado un iPhone en modo de recuperación y que le debemos restaurar para que el iPhone pueda usarlo con el iTunes. Pues bien, vamos a darle en aceptar a este mensaje. Y aquí podemos apreciar a ver que nuestro dispositivo, en vez de decirnos que es un iPhone 4S, nos dice que es un iPhone 4 y nos dice que está en modo de recuperación. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar nuestro firmware, nuestro iOS 6 que hemos descargado anteriormente. Para eso vamos a seleccionar Shift más restaurar iPhone en Windows y para Mac vamos a elegir Alt más restaurar en iPhone. En mi caso es Mac, así que vamos a presionar la tecla Alt y vamos a darle clic en restaurar iPhone. Nos va a salir una ventana en la cual vamos a tener que buscar la versión que nosotros hemos descargado. En mi caso es una versión 6.1.3 para el iPhone 4S, así que yo voy a instalar esta versión. Vamos a elegir el firmware que hayamos escogido y le vamos a dar clic en abrir o en open. Aquí nos dice que el iPhone borrará el iPhone y restaurará la versión 6.1.3 y lo verificará con la restauración con Apple. Entonces vamos a darle en restaurar. En este momento está extrayendo el software. En el iPhone no ha pasado absolutamente nada por el momento. Esperemos que no nos salga ningún tipo de error. Si lo hacemos en modo de recuperación, el dispositivo se va a restaurar, se va a hacer un downgrade a la versión iOS 6 sin ningún tipo de error. Así que vamos a esperar a que termine esta restauración. En este momento en la pantalla de mi iPhone 4S aparece la manzana de Apple con la barra de carga. Esto indica que ya está instalándose la versión iOS 6.1.3 sin ningún tipo de error por el momento. Así que por el momento vamos a seguir esperando a que termine esta restauración. Quiero recordar que por favor si ustedes tienen la versión 7.0 Beta 1, esta Beta se vence el próximo mes o si no en este mismo mes creo que el 26. De todos modos si lanzan la Beta 2, actualízate o restaura a la versión 6 porque si sigues todavía con la Beta 1, Apple te puede bloquear tu dispositivo. Entonces te verás obligado a restaurar a la versión iOS 6. Y como pueden ver en pantalla, el dispositivo se está restaurando sin ningún tipo de problemas. Yo voy a pausar aquí el video y regreso una vez que se haya restaurado o quizás si nos sale algún error también seguiré con el video. Así que regreso en un par de segundos o minutos. Bueno, pues aquí una vez más de regreso pueden apreciar a ver que está verificando la versión del iPhone. Ya está a punto de terminar la barra en el iPhone 4S. Está más de la mitad. Y bueno, pues aquí está verificando la restauración del iPhone. Vamos a esperar a que termine. Bien, vamos a ver si ya nos termina de restaurar nuestro dispositivo. Y bueno, pues ahí pueden apreciar a ver que el mensajito de aquí nos dice que el iPhone está restaurando el software de este iPhone. En este iPhone. Bien, vamos a esperar. Por el momento no ha salido ningún tipo de error porque estamos restaurando en modo DFU. Si lo hacemos normalmente con la pantalla encendida y los íconos normales, o sea que el dispositivo esté normal y restauramos a la versión EOS 6, sí nos va a poder, es muy probable que nos lance un error. Aunque esto es muy poco probable también. Pero bueno, para evitarse estas molestias es mejor ponerlo en modo DFU y evitar estos problemas. Bien, la barra ya ha terminado. En este momento el dispositivo se va a hacer un reboot. Vamos a esperar a que nos termine. Y si todo le ha salido bien, si usted está intentando este proceso y le ha salido bien, van a poder tener ya la versión EOS 6 instalada en tu dispositivo sin ningún tipo de problema. Como pueden apreciar a ver en pantalla, el iPhone se ha restaurado con los ajustes de fábrica original. Y bueno, pues se ha desconectado del iTunes. En este momento el iPhone se está reiniciando. Y bueno, pues ya aquí tengo en mis manos la versión EOS 6.1.3 en un iPhone 4S recién restaurado de la versión EOS 7. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste este video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta. Si les gusta este video, muchísimas gracias por ver este video. Y bueno amigos, yo estaré subiendo más videos, tutoriales o algún tweak que haya salido en los próximos días o quizás en las próximas semanas. Si no subo constantemente es porque ando trabajando y bueno, pues no tengo el tiempo que tenía antes. Así que bueno amigos, sin más, hasta la próxima. Bye.